Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones, el día de hoy estaré hablando sobre el resumen de mi estrategia de inversión Les recuerdo que acá les dejé el código QR para que se unan al grupo de Whatsapp Ahí estaba publicando información adicional a los vídeos, ¿cierto? Acá también pueden ver la lista de reproducción que se llama mis mejores inversiones Ahí está toda la información actualizada del canal y bueno, vamos a empezar Entonces, la estrategia de inversión la empiezo a ejecutar desde octubre del año 2023 Al día de hoy, porque lo acabo de actualizar, hay en la cuenta 248 dólares Estos 248 dólares equivaldrían a una rentabilidad total de un 89% para este año aproximadamente Y un 158% con respecto al momento en que se empieza a realizar la inversión Empecé a invertir 146 dólares a este valor que vemos acá es porque ya ha realizado el primer retiro que fueron de 129 dólares A futuro la idea es volverlos a meter en la cuenta, ya veremos cómo lo hacemos Sin embargo, pues esa es la rentabilidad que se ha venido obteniendo Eso por primera parte, lo segundo para la aclaración Entonces, debido a las políticas del broker, pues ahorita estoy operando solamente los índices americanos Ya no estoy operando las acciones Antes operaba Amazon, Apple, Netflix, etc. Pero pues con los índices me ha ido bastante bien, los estoy como turnando Hay algunas operaciones que en este momento están negativas Otras que están esperando a ver si se llega a dar un movimiento adicional al alza Y pues otras que están en profit Entonces aún no cierro posiciones Hay que esperar a ver qué sucede para este mes de octubre Lo que sí me gusta es que lo que es octubre, noviembre y diciembre En cuanto a los índices tienen un gran porcentaje de ganancia ¿Listo? De movimiento al alza porque se llama el rally navideño Bueno, todo este tipo de cuestiones Para las elecciones también tienden a subir los índices Entonces pues vamos a esperar a ver qué sucede Lo más probable es que en algún momento me dé un retroceso profundo Para luego sí volver a subir Después vamos a ver qué sucede en estos meses A nivel de rentabilidad, entonces pues bueno Aquí estamos viendo como tal la gráfica Para el mes de septiembre Realmente por algunas, llamémoslo mala gestión en la cuenta Pues obtuve una pérdida bastante significativa La mayoría de acciones cayeron Septiembre, fue un mes Agosto y septiembre fueron meses realmente difíciles para la estrategia Sin embargo pues ya ahorita vengo repuntando un poco sobre las rentabilidades Entonces lo que vamos a ver acá es que las personas que invirtieron ¿Cierto? Desde enero hasta junio Pues para el año siguen positivas Las personas que entraron a invertir en lo que fue julio, agosto Julio y agosto pues en este momento están negativas Debo admitir que en este mes en específico Yo invertí gran capital ¿Cierto? Aumenté en gran medida el capital de inversión que tenía Y yo en este momento estoy negativo Entonces se los aclaro porque soy muy sincero Aunque la estrategia, el valor que están viendo acá Es de la inversión como tal Pero con la cuenta con la que se ejecuta En este momento estoy negativo Porque en lo que fue agosto Realicé una reinversión demasiado grande ¿No? Entonces lo que estoy trabajando es para yo mismo Pues con respecto a mi capital Recuperar esas pérdidas ¿Cierto? Y ya pues los que iniciaron en octubre Obviamente a inicios de octubre O finalizando septiembre Pues ya van por una rentabilidad de un 22% Es decir que si usted invirtió un millón de pesos Un ejemplo En este momento tendría 220 mil pesos Está bastante bien Esta rentabilidad no sé si se vaya a mantener Puede que suba Puede que baje Lo más importante es que con respecto a lo que es octubre ¿Cierto? Noviembre Y diciembre Lo ideal es recuperar esta pérdida de agosto Que fue la pérdida más grande que he venido obteniendo Septiembre no me preocupa en realidad Pero lo que es agosto Si me preocupa un poco Porque fue una pérdida bastante grande Entonces con lo de octubre La idea es recuperarla Noviembre pues si hace falta Recuperar un poco más Pero ya dar una ganancia Y en lo posible pues para los inversionistas Que entraron en agosto O en septiembre Más que todo en agosto y en julio ¿Cierto? La idea es finalizar el año Ojalá que en una rentabilidad Por arriba de un 15% Un 20% Entonces vamos a ver Que sucede al transcurso De este año Aún nos hacen falta Dos meses y medio Para finalizarlo Entonces pues Ya simplemente es de paciencia De resto pues no es más Ahí en el canal Les he estado como compartiendo Algunos resúmenes Lo que les dije La idea ya para el otro año Es mantenernos en estos índices Lo único que me preocupa Es el SWAP Que si está un poquito alto ¿Cierto? Para las cuentas que manejo En RoboForex Entonces pues Lo primero es recuperar Y luego si tomar decisiones ¿No? Entonces quiero aclararlo Porque me escribieron Como bueno Y la decisión que va a tomar Con respecto a Cambiarse de cuentas O a crear otra cuenta En otro broker Y eso No lo voy a hacer Hasta que ya Esto quede totalmente positivo ¿Listo? Es lo más importante Cuando ya este valor Lo recuperemos Y quedemos en positivo todos Ahí en ese momento Tomo una decisión Mientras tanto Pues me voy a seguir Manteniendo con la estrategia Espero les haya gustado el video Espero haya quedado clara Toda la información Recuerden que ese video De cómo invertir Y todo este tipo de cuestiones Está publicado acá también ¿Cierto? Inclusive entran al canal Y es el primer video Que les va a aparecer Se llama Esperen y ya les digo Está aquí en el inicio No en videos Sino en el inicio Y es Cómo invertir En mi estrategia de inversión Un 72% De rentabilidad Tenía En el momento En que realicé el video En este momento Tengo Un 89% Es decir Hemos subido La rentabilidad Con respecto al video A la fecha En la que se publicó El video Y listo Eso sería Ya lo de los núcleos Y los satélites Pues ya lo he explicado Muchas veces Simplemente hay que dejar Crecer la inversión Una especie De interés compuesto Y ya veremos Qué Sucede Para diciembre Esto es Acor Inversiones Y nos vemos En una próxima ocasión Gracias por ver el video